Bueno muchachos empezamos este análisis como siempre con el unboxing del dispositivo Vamos a abrirlo para tener las primeras impresiones Pero vemos por aquí algunas de sus características Este es un teléfono con una batería de 6000 mAh Y una carga ultra rápida de 70W Vemos el procesador ya bastante desgastado para nosotros El MediaTek G99 Ultimate Pantalla AMOLED que se agradece a 120Hz Frontal de 108MP Digo, principal de 108MP Y la frontal de 32MP Hi-Res Audio Dolby Atmos Y no siendo más Pasamos a ver lo que hay en el interior de la caja Recordándoles muchachos que este es un teléfono De 256GB de almacenamiento Con 12GB de RAM Y de acuerdo al fabricante Es expandible mediante el software Hasta 24GB de RAM Esto realmente es útil o no es útil Se ve en la experiencia de uso o no Pues es algo que ya veremos en el transcurso del video En el momento que estemos probando las pruebas Y ya vamos a ver si este teléfono se deja abrir o no Vemos por aquí otra vez sus características Lo que les dije 24GB de memoria RAM Algo bastante ostentoso e increíble Con 256GB de almacenamiento Vamos a quitarle este envoltorio Que trae transparente Y nos topamos de One Con un diseño bastante futurista Bastante interesante Ya lo veremos a profundidad en el apartado del diseño Lo dejamos por aquí a un ladito Y pasamos a ver que queda dentro de la caja Que es el manual de usuario El documento de garantía O guía de garantía Este es un teléfono que aquí en Colombia Tiene 12 meses de garantía O un año Una garantía muy buena por cierto Se los recomiendo Un case transparente de goma El cabezote del cargador de 70W Y por acá tenemos el clip para extraer la bandeja SIM Y veamos, veamos el cable Bueno muchachos Eso ha sido todo El unboxing Y seguimos con el diseño Espectacular Esa es la palabra Que le encaja a la perfección A este POVA 6 Es un teléfono que si bien No está fabricado Con los materiales más premium Porque vamos a encontrar En laterales Y en la tapa trasera Plástico Es un teléfono llamativo Con un diseño disruptivo Y que no pasa desapercibido En la parte de abajo Vas a encontrar un altavoz El puerto de carga tipo C El ya casi extinto Puerto parodífono de Jack 3.5 Un micrófono En la parte de arriba Otro micrófono Otro altavoz Y un puerto infrarrojo Que ya lo verás más adelante Nunca lo había utilizado Me parece algo pues si Interesante Útil Podrás utilizarlo Con tu televisor O un aire acondicionado O con cualquier otro dispositivo Lateral derecho Tenemos botones de subir Bajar el volumen Botón de encendido Y lateral izquierdo Tenemos el slot De la bandeja SIM Por aquí vemos la marca Del NFC Vemos los dos lentes El flash Y por aquí High Density Battery 6000 miliamperios Y el nombre De la marca O del modelo Que es Tecnopova Para no alargarme más A este diseño Quiero darle Un 10 de 10 Y ahora pasamos Al apartado Del software Y la capa De personalización Y esta va a ser Una de las más complejas Se digo que complejo Porque vamos a encontrar Muchas cosas Para ofrecer Por ejemplo Recuerden que este dispositivo Tiene un puerto infrarrojo En la parte de arriba Si le van a añadir dispositivo Podrán añadir Otros dispositivos Como por ejemplo Vamos a revisarlo Rápidamente Un aire acondicionado O un televisor En nuestro caso Hemos añadido El aire acondicionado Del local Vamos a grabar Rápidamente Ahí está El 17 Subimos 1 18 19 20 Y lo devolvemos A 17 Y regresamos Y aquí En el panel Del control remoto Le das a añadir Aquí puedes añadir Un televisor Un TV box Un proyector Una cámara Una lámpara Cualquier dispositivo Que tenga un puerto infrarrojo Pasamos a los ajustes La primera opción Mi teléfono Aquí vamos a encontrar Que el dispositivo Tiene la versión De Android 14 Y la capa De personalización HiOS OS En su versión 14 Si pasamos Aquí otra vez En los ajustes En la parte de abajo Vamos a las funciones especiales Y aquí vamos a encontrar El puerto dinámico Las ventanas flotantes La memoria de fusión Recuerda que trae 12 GB de RAM Pero es expandible Hasta 24 Serían 12 más 12 24 Seguimos Tenemos un panel inteligente Que es este que tengo Aquí a la derecha También lo puedes colocar A la izquierda Y aquí añadir Todas las aplicaciones Que tú quieras utilizar El Smart Hub Es para transferir Información de un dispositivo A otro Aplicaciones gemelas Para tener dos WhatsApp Dos Facebook Dos Instagram El modo niño Para restringir el uso Del dispositivo A ciertas aplicaciones Y otro punto importante Es el traductor En donde vas a poder Tener una conversación Con una persona De cualquier otro país E ir traduciendo De manera inmediata O también puedes estar En una conversación Y por ejemplo Tú hablas en español Hola, ¿cómo estás? Y él va a traducir De manera inmediata El idioma que tú elías Entonces Vamos hacia atrás Te muestro rápidamente Un poco de los íconos Son unos íconos cuadraditos Ya muy típicos En Tecno Y recuerda Como estás usando Android Esto lo vas a poder Personalizar a tu gusto Continuamos el análisis Hablando ahora Del apartado De los videojuegos Y algo que me gustó De este dispositivo Es que aparte De tenerte los juegos Aquí entre los íconos Tiene un espacio Dedicado para juegos Entonces Hacemos clic Vean esta animación Me encanta Parece que fuera Un Play O sea, me recuerda La primera vez Que utilicé un Play 1 Esa es la emoción Que uno siente Por aquí vemos El CPU en uso La RAM en uso El almacenamiento en uso La GPU en uso Vemos la temperatura Del dispositivo Y la cantidad de horas Que nos queda Con el nivel de batería Que tenemos Ahora tenemos Un 40% de batería Y nos dice que con eso Podemos tener Unas 6 horas continuas De juego Nos muestra también El nivel de la señal Y aquí vas a tener Todos tus juegos De fábrica Él trae estos Aquí disponibles Para que los descargues Yo no descargué ninguno Porque normalmente El que utilizamos Es Genshin Impact Ese si lo descargamos Le damos iniciar Y bueno Ya te voy a mostrar Un poco De como corre Este juego Bueno muchachos Ahora si ya Directamente en el juego Al principio Lo probamos El juego iba Muy muy fluido Pero notamos Que los gráficos No iban al máximo Lo pusimos Con los gráficos A tope Va corriendo Pero Muchachos Si la verdad Tiene su momento En los que se queda Lagueado Tampoco puedo De pronto Maltratar mucho El dispositivo Porque No es un dispositivo De gama alta Es un dispositivo De gama Media baja Por su precio Recuerden que Este teléfono Cuesta Aquí en Colombia 860 mil pesos A día de hoy El precio irá fluctuando Siempre en la descripción De los videos Les dejaré Una lista De precios Actualizada Ahí tenemos Los gráficos Al máximo El teléfono Corre Pero Si lo llevas Con los gráficos A tope Si vas a experimentar Un poco de lag Entonces Me parece que vas a poder Correr cualquier juego Pero ya tendrás que ir Acomodando los gráficos A La experiencia Que tú tengas Ahora hay que hablar Del sonido Y de la pantalla Este dispositivo Tiene obviamente Sonido estéreo Vamos a encontrar Dos parlantes Uno en la parte de arriba Otro parlante En la parte de abajo Dolby Atmos Hi-Res Es un sonido De bastante calidad Y la pantalla Es un panel AMOLED De 6.7 pulgadas Con una resolución De 1080 x 2460 píxeles La densidad De 396 puntos Por pulgada Y una tasa De refresco De 120 Hz Que es lo que se está Encontrando En la mayoría De dispositivos De este precio Yo creo que ahora mismo Todos queremos De 120 Hz En adelante Y los dejo Por aquí Con imágenes Del último video Que subimos A nuestro canal De YouTube Vamos a ver Los dejo con la imagen Y al sonido Vamos a ver Vamos a ponerlo Con el brillo A tope Apagamos el automático Y ahí Chicos Y empecemos hablando De esta Smartband 8 Pro Que para mi Es uno de los productos Más vendidos De la familia De Xiaomi En su interior Lo que vamos a encontrar Es el cable magnético Para conectar a la corriente Y también vamos a encontrar Bueno muchachos Así a simple vista La verdad es que Me parece que el panel Es un panel que cumple Ya lo probamos en exteriores Con bastante sol Bastante iluminación Y es una pantalla Que cumple Una pantalla Que no te va a dar Ningún tipo de problemas Así que sí Suele ser bastante caro Al momento de hacer Las reparaciones Así que te aconsejo Que le coloques Un virotemplado Y recuerda que Aquí en Colombia Este dispositivo Tiene un año de garantía Vamos a probar ahora El apartado de seguridad Este Tecno POVA 6 Y no se queda atrás En respecto a los otros dispositivos Cuenta como ya Debería ser costumbre En la mayoría Con desbloqueo facial Desbloqueo por huella dactilar Y desbloqueo por un pin O patrón En este caso Vean la animación En la parte de arriba Lo bloqueo otra vez Lo desbloqueo Y miren Es prácticamente inmediato Bastante rápido En realidad Esperaba que fuera Un poco más lento Pero está funcionando Bastante bien Ahí está Ya está desbloqueado Y si pues No sé Ese día está de paseo Y tienes una máscara puesta Estás en alguna fiesta Disfraces Con el lector de huella También vas a poder Desbloquear tu dispositivo Una vez más A ver Ahí lo tenemos Y si por algún motivo Extraordinario No puedes usar Ni la huella Ni el lector Del rostro Con un pin O un patrón Vas a poderlo desbloquear La verdad es que Me parece un desbloqueo Bastante limpio Hay que reconocerlo Vamos a darle Un 9.5 de 10 Antes de mostrarte Lo que puedes conseguir Con esta cámara Vamos a darle Un repaso A la interfaz De la cámara Empezando por el primer ajuste Que es Video dual Aquí vas a poder tener Dos tomas Al mismo tiempo Si presionas aquí arriba La toma se intercambia Aquí también la puedes cambiar Otra vez Lo mueves Hacia la derecha A la izquierda Ahí se va cambiando La relación Pasas a video Y en video Vas a poder Tener una toma En x1 x3 Tienes la opción De hacer fotografías Con inteligencia artificial Fotografías De perfil Para hacer un desenfoque A la parte de atrás Fotos super noches De un modo Que la verdad Me gustó bastante En la opción de más Tienes la opción De cámara lenta Timelapse Películas Pro Para modificar Todos los parámetros De la fotografía Documentos Cámara Fotografía Panorámica Vamos otra vez Hacia atrás En la parte de arriba Vas a poder agregar Una marca de agua La cuadrícula Vas a poder también Cambiar la relación De aspecto Es una interfaz Intuitiva Y si has tenido Algún teléfono De Tecno antes Te aseguro Que no tendrás Ningún problema Para utilizar Este dispositivo Y ahora Este es un video Con el lente frontal De este Tecno Pobas 6 El sol está Bastante cruel Giramos por aquí Me encuentro en movimiento Para que vean Cómo estabiliza Pues La pantalla Es una pantalla AMOLED A pesar de que el sol Está en realidad En su punto máximo Yo alcanzo a apreciar Sin dificultad Lo que me están Mostrando La imagen Si siento que En algunos momentos Se estallan Un poco Los colores Tal vez porque Mi camisa es blanca Pero no decepciona No decepciona Creo que es un teléfono Que te va a servir A la perfección Para hacer tus video vlogs Y bueno amigos Este es un video Con el lente principal De este Tecno Pobas 6 Durante el día Me estoy asoleando Por ustedes Para que no digan Que no me esfuerzo En traerles Un contenido De alta calidad Aquí pueden ver El malecón De Barranquilla Uno de los sitios Que se ha vuelto De bastante turismo A nivel local Y nacional Y diría que inclusive Internacional En fin Esto es pues El lente tal cual Como el video Tal cual como lo graba El lente El audio si se está grabando Con un micrófono Un micrófono externo Y denme ustedes Su opinión Que opinan No del parque Sino de la calidad Del video La verdad es que Este teléfono Por su precio Y a nivel general No me ha decepcionado Me gusta bastante Los resultados Que nos ofrece Pero díganme ustedes Que opinan Bueno este es un video Nocturno Con el Tecno Pobas 6 La verdad es que Alcanza A verse un poco De ruido Depende también De donde enfoques Y de la cantidad De iluminación Que utilices Para tus videos Este sería El peor de los escenarios Yo me parece Que si tú Estás intentando Hacer videos de noche Seguramente Vas a apoyarte Con algunas luces Pero si estás En el peor De los escenarios Que sepas Que los resultados Aún así No te van a decepcionar Una vez más Este es un video Con el lente frontal Del Tecno Pobas 6 El factor principal Para que tus videos Puedan quedar en buen estado La iluminación Ya te diste cuenta Como pase de una zona oscura A una zona un poco más iluminada Y estos son los resultados Y otro punto interesante El apartado del video Es la posibilidad De grabar dos videos Al mismo tiempo Cuando estés en video dual Solamente bastará Con que muevas aquí Para que Se maximice O minimice Uno de los dos videos O puedes presionar Aquí arribita Y se minimiza O se pasa Uno de los videos En pantalla pequeña También lo puedes invertir Lo puedes devolver Y otra vez Puedes jugar Derecha a izquierda Y el video Se va minimizando O maximizando Puede ser una opción Bastante útil Sobre todo Para esas personas Que les gusta Crear video blogs Y empezamos enseguida A mostrarles Unas cuantas fotos De día y de noche Y me parece Que en este apartado Fotográfico Vamos a ver Unos mejores resultados Que en el video Al menos Esa es la opinión Que yo me llevo Y empezamos enseguida Con una foto Tomada con el lente Principal de 108 megapíxeles Nos vamos al frontal De día Con bastante sol Un buen trabajo Para pasar ahora Las fotos de noche Vemos a Ethan Sentado en imagen Y ahora dan fotos Con muy poca luz Pero que el lente Hice un muy buen trabajo Las fotos que ven En imagen Me encantó Fue tomada Con el modo Super noche Y pasamos ahora A las dos últimas fotos Que incluyen La marca de agua Nativa de POVA Y que te incluye Bastante información De la fotografía Ya como bueno Algo que no se menciona En el apartado De la interfaz Es que en los ajustes Vas a efecto Iluminoso dinámico Y aquí vas a poder Configurar diferentes opciones Para el led Que tiene en la parte de atrás Por ejemplo Que el led Se active con una llamada Con música Con notificaciones Mientras juegas Mientras tomas una foto Pero el de fábrica Viene configurado Para cuando vas a cargar Simplemente conectas El cargador Y el led Se enciende Cada vez que llegas Al 10% 20% Esta luz Se va a encender Y como ya se ha hecho Costumbre En nuestros videos Te diré ahora Si te recomendamos O no este dispositivo Después de revisarlo Encontramos muchos puntos Positivos Y unos puntos a mejorar Entre los puntos a mejorar Tal vez está En primer lugar El precio Ahora mismo cuesta 860 mil El dólar Tiene tendencia A la alta Así que podríamos Ver un incremento De este dispositivo En el próximo mes Y esto Se lo va a poner difícil Porque la competencia En este rango De precio Es bastante fuerte Y otro punto a mejorar Es tal vez El procesador Es un procesador Que estamos viendo Repetido En muchos otros dispositivos Ya hay muchas personas Que lo están criticando Vemos este MediaTek Helio G99 En dispositivos Como el Camon 30 El Tecno Spar 20 Pro Plus El Infinix Note 40 Pero por otra parte Están todas esas cualidades Y puntos a su favor Que son por ejemplo Un diseño innovador Son pocas las marcas Que se atreven A extravagar Y ofrecernos Un diseño como este El led Es algo único Que no lo he visto Hasta ahora En un dispositivo Como este Creo que es el dispositivo Más económico Que te ofrece 12 GB de RAM Expandible Hasta 24 Tienes una pantalla AMOLED Un lente principal De 108 megapíxeles Un frontal De 32 megapíxeles Carga rápida De 70 vatios Y una batería De 6000 mAh Por todas estas cualidades Hay que darle Al dispositivo Una puntuación De 1 al 10 Pongámosle 9 El sello ya es recomendado Y te decimos Que si lo tienes en mente Como un dispositivo Que te gustaría probar Deja el paso Hacia adelante Cómpralo Y recuerda Que aquí en Colombia Este teléfono Cuenta con un año De garantía